La gente tira y desecha los objetos, los artefactos que no les sirven más Los aparatos que pierden con el tiempo, razón de ser y funcionalidad Algunas cosas no tienen repuestos, a veces cortan con su fabricación Y otras cuesta tan caro arreglarlas, que comprar una nueva es mejor Discrepo con eso, discrepo con eso porque todos los objetos pueden tener su reparación Todos los artefactos pueden ser restaurados El buen Julio está en contra del sistema Claro que estoy Y a favor de la recuperación Lógico Se ha sumergido hasta el punto en el tema Que se ha vuelto un acumulador De ninguna manera yo no soy un acumulador, yo más bien soy un reciclador No, un reparador, un reparador de objetos en desuso, desechados por esta sociedad de consumo Que lo que hace Por supuesto que tiene una teoría Estoy hablando Que parece una justificación No me respetan Un gran marco teórico armado Donde esconde su gran obsesión ¿Obsesión? No, no, no Yo no llamaría obsesión a lo que más bien podría ser llamado como una... Locura galopante, Julio No ¿No? No, más bien yo tenía pensado llamarlo como una... Actividad completamente ridícula Que nos deja como unos abombados en todo el barrio Un cartel luminoso encima de tu pequeñísima frente que diga Soy un pelotudo que reparo cosas para todo el barrio No, más bien tenía pensado llamarlo una vocación Ah, vocación El señorito tenía pensado llamarlo una vocación Me acuerdo muy bien como nació esa vocación ¿Te acordás? Claro que me acuerdo, nene Fue por azar El azar no existe, mamá Pelotudo, fue por casualidad Ah, bueno Fue una vecina del fondo Una vieja de mierda Fue por azar que comenzó la cosa No la aguanto Un día de julio por casualidad Cuando de pronto cayó una licuadora En lo de julio en el patio de atrás Fue una vecina que iba a la volqueta Ella fue Cargando el trasto con dificultad Y al ver el patio con tantos cachivaches Dijo que me importa, yo la tiro acá Si atrás del muro total hay un basural Debe ser municipal Y como nadie la vio, la doña volvió Lomas pancha hasta su hogar Al otro día camino de la feria Por lo de julio de vuelta pasó Como si nada miró medio al descuido Y congelada quedó con lo que vio La licuadora flamante relucía Sobre el murito donde la tiró Como si fuera por arte de magia La licuadora resucitó Y la noticia corrió Y el barrio llegó En camiones a mirar Y la primicia estalló Se multiplicó Ya no hubo vuelta atrás Vengan todos a mi casa, vamos Y de la casa de julio Y su milagro todo el mundo se enteró Vos dejaron las cosas rotas Y al otro día alguien te las reparó Los vecinos comentaban En media hora en esa casa una mujer Le arreglaron tres cocinas Un robot, la licuadora, la heladera y el bidet Y no le cobraron nada Aprovechen la volada No se lo pueden perder Y llegaban de otros barrios Con aparato para su reparación Culodeo, culo quiero Para caeristas, garroneros de ocasión Toca discos y vitronas Radio paraguas y hasta un retroproyector Diez armarios con espejos Un cucudos, catarejos Un yo-yo y un grabador Un reloj calculadora Cuatro luz transpiradora Un sillón y un doming ball Un doming ball Aquel gran invento del señor Hugo de León Que consistía en una pelota Atada por una piola Al pie del jugador uruguayo Eso por lo menos logró por un tiempo Mantener al jugador uruguayo Con la pelota atada al pie Después se enredaba y se caía de boca Julio, Julio Con esta bobadita tuya De andarle arreglando las cosas a la gente Todo el barrio empezó a traer pedidos Y no sé qué hacer, Julio Está todo el mundo con cosas Para que vos le arregles Llegan pedidos de todos lados Están todos apurados Hay tanto para arreglar Y yo tengo que demostrar que el mercado Estaba equivocado Y que se puede reciclar Y me llovían aparatos Para su reparación La la fue con una carta Pidiéndole un favor Tengo un celular que está roto Que cuando estoy mensajeando Me activa su corrector Y cambia las cosas que estoy escribano Escribo y me siento un pajarero La pura que me parís Celular de Mérida Julio, si no le llevo la tele Andando el martes que viene Mi esposa me va a dejar Tranquilo, yo lo arreglo Julio, son 20 años de casado Te pido desesperado No la vayas a arreglar Y no paraban de caerle Cachibaches a granel Y el pobre estaba solo En su lucha sin cuartel Julio, me saltan a comparte Te, 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 te Jue, co, co, co Cá, se me la funciona Na, 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 na Julio, el iPhone no me funciona Los ringtones ya no les suenan Y se rompió el vibrador Julio, lo necesito mañana El iPhone no pasa nada Lo otro, arreglámelo Y Julio, loco de contento Deliraba en su taller Todo desecho del sistema Que llovían sobre Julio, por favor Ese último pedido, mi amor Lo arreglas rapidito Y se lo das a mamá Bárbaro ¿En qué consiste un vibrador, mamá? Es como un masajeador, ¿verdad? Un vibrador es como Como un vibrador Pero es como que vibra Pero es para la, para la, para la columna, Julio Y la, te da La columna vertebral de este sistema Es lo que funciona de manera completamente equivocada Porque aunque parezcamos seres pensantes Las reglas del mercado Manejan nuestra vida, mamá La regla del mercado Manejan nuestra vida En pos de este sistema que es perverso Mantienen funcionando la industria del consumo ¿Qué pasa a ser el rey del universo? Vos llegas derecho a casa del laburo Casi de arrastro de tanto trabajar Todo el día pa' cobrar cuatro chirolas Y poder ganarte dignamente el pan Te sentás a ver la tele y distraerte Y a engancharte con cualquier estupidez Para ver si tu cabeza se despeja Y se alivia un poco de todo el estrés Pero al toque ya te encaja en una tanda Y con bronca vas cambiando de canal Pero hay tanta cantidad de propagandas Que al final te resignas y las dejas Casi croquis sin alerta de conciencia Vas tragando ese veneno sin filtrar Y si cabes y hasta un rato sos boleta Te comes la sugestión subliminal Los autos más modernos Las teles más gigantes El último diseño de smartphone Reloje de titanio, MP5 y tablet De oferta en una super promoción Y te acostas agonizando de cansancio Sin saber que en tu cerebro quedará Germinando como un alien en la noche La semilla del consumo comercial Y a las siete cuando suena la chicharra Del reloj todo podrido que tenés Ves con odio y con desprecio esa chatarra Y comparás con el reloj que vi de ayer Manejando pa'l trabajo en el camino Vas pensando en ese coche que soñías Y le pasas por al lado a tu cachilo Una goma como una nave espacial Y es ahí que se te activan los resortes Que anidaron tu corteza cerebral Y empezás en la dinámica perversa De la máquina que no se sale mal Cambiar sus cosas viejas por cosas más actuales Aunque las cosas viejas no anden mal Con eso lo sentido de ser alguien moderno Y no pasar por bestia neandertal Eso se llama obsolescencia percibida Es claramente una estrategia comercial Una enjuagada de cabeza colectiva La zanahoria de la apariencia social Y son las modas el ejemplo más tangible Con sus caprichos se antoja disonda y ven Lo que pensabas hace un tiempo que era horrible Horrible Te lo pones ahora y te parece bien Si hace diez años vos veías un muchacho Que caminaba por la calle de Chupín Solo podía ser un party reventado Que renegaba de la moda Porque se que te quiere Vos que jurabas no ponértelo ni en joda Usas chupines y hoy te parece normal Y hasta tu viejo el anticristo de la moda En los techitos verdes se compró un igual El pantalón nevado Solo llores de la playa El copo y el bigote tienen onda El nailón amasado Los lentes cuadraditos Del club de Anita Living y a la ronda Y mientras todo sigue en franco movimiento Y el capital genera ingresos financieros Vos te partís al medio lomo por dos pesos Pero salí sin que gastas el sueldo entero Y conseguí comprar el último aparato Y desechar la otra obsoleta porquería Pero el sistema tiene lista otra gambeta Para que no cantes victoria todavía Lograste al fin de cuentas comprarte el aparato Pero eso que compraste ya se te va a venir Los propios fabricantes lo hicieron pa' romperse Pa' que un día te falle y no te funcione más Ya viene de diseño perfectamente hecho Para que es imperfecto con su caducidad Exactamente luego después que se te vence La corta garantía que esa empresa da Y que duran un solo verano Antes que te fallen y haya que tirarlos Porque encima no pueden arreglarse Porque los repuestos son discontinuados Esa pieza minúscula rota El modelo nuevo no la tiene más Y en su sitio va otra pieza que no encaja Porque la fabricaron para no encajar La trampa en que caíste es algo programado Algunos se avivaron hace algún tiempo atrás Que si seguían haciendo las cosas perdurables La gente las compraba una vez y nada más Pues fíjate la heladera aquella de tu suegra Le anduvo 30 años hasta que reventó Que reventó tu suegra porque ella sigue andando Y va a seguir andando hasta que marche vos Sigue acá y han pasado los años Muchos jugadores, muchos dirigentes Que la chupen los freezers de ahora Lo tocas por fuera y la chapa está caliente Hoy las cosas son una cagada Autoprogramadas para reventar camicas Es más bien, camicosas Para que la industria pueda funcionar Y lo son los microondas y las cámaras de fotos Y ese grill donde se hacen los churrazos Y tu mini componente y las luces de la moto A la corta o a la larga son un fiajo La planchita para el pelo La bandeja de esa radio para el auto que rayon todos tus compas Son igual a las cadenas con que encierran a los magos ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Están hechas para que se rompan Y las tablas de madera que los karatekas parten Están hechas para que se rompan Las boletas de los chanchos que te piden la cometa Están hechas para que se rompan Las butacas del estadio, la libreta del casaría Están hechas para que se rompan Las promesas entre amigos de no andar con sus hermanas Están hechas para que se rompan Las ventanas de emergencia y las dietas de los lunes Están hechas para que se rompan La pielcita resistente que bloquea la vagina ¡No! ¡No! ¡Perdón! 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 Digo, la vajilla, la valija ¡Pero qué celular de Mérida este! Que siga el corso de la rueda de consumo Hasta que siga dando jugo esta naranja A darle palo hasta que explote la piñata A ver si cae algún billete a la marchata Que el mundo siga en esta loca caravana Con la ilusión que compra bienes con su plata Mientras que cambia tiempo y horas de su vida Por la basura de un futuro de hojalata ¡No! 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 ¡No